Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos el ticket de ensueño UR Este es brillante, así que hoy vamos a ver como gastarlo de una forma apropiada Como siempre, primero voy a dar mis consejos generales acerca de los tickets Para que no se lo gasten hacia low way Lo primero de siempre es, sepan en que gastarlo Siempre el primer punto es, si no sabes en que gastarlo, ahorratelo Recuerda siempre que vas a tener una fecha para usarlo Bueno, para recogerlo es un mes desde que lo agarras Pero para usarlo creo que es hasta el día primero de enero, si no mal recuerdo Déjame checarlo Aquí está, el lanzamiento de Sextal Este sí, es hasta el 31 de enero del 2021 Eso quiere decir que vas a tener alrededor de 5 meses para usarlo Así que si en estos momentos no estás seguro de en que usarlo Puedes esperarte hasta que se vaya a caducar Y esto lo digo por si salen otras promociones Ejemplo la de 25 gemas Ahorita está presente Pero si no te alcanzan las gemas para conseguir una carta Y dices, ay, será que me arriesgo a esperarme por otra promoción Lo puedes hacer, puedes esperarte hasta el último día Y ya si no vuelve a salir Agarras con tu ticket UR la carta que querías Entonces, ese es el primer punto El segundo es algo parecido con lo que dije Y es, si vas a abrir las Selection Box Están en especiales, aquí están todas las Selection Box Si vas a abrir alguna de estas Selection Box Primero hazlo Porque en estas te pueden salir cartas que puedes considerar dentro de los tickets Entonces primero saca todo lo que puedas de esta Selection Box Y luego ya ves que puedes sacar del ticket Por cierto, si tú no sabes si gastar o no gemas en la Selection Box Tengo un videito en donde explico exactamente Si te conviene a ti comprar cada una de estas Selection Box Lo explico de una forma general Para que aplique a todas las Selection Box E incluso a las futuras Links de este video en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este mismo video También en este mismo punto Punto número 2 Si vas a gastar en alguna de las promociones que están ahorita de 50% de descuento A partir de la caja número 15 para abajo Eso quiere decir a partir de Star of Acceleration y Power of Bravery para abajo Todas están en descuento Te cuestan menos Igual, si estás considerando abrirlas Puedes poner una balanza que te conviene más Si gastarte un poco de gemas para conseguir las cartas O si nada más tiene una sola carta que quieres dicha caja Tal vez te convenga más Gastarte el ticket UR de un sueño Vale, entonces vamos al tercer punto Y es solamente gástalo en cajas grandes o estructuras Estructuras casi siempre se lo recomiendo nada más a las personas Que son free to play 100% free to play ¿Por qué? Porque las personas que ya están pagando Pues obviamente les conviene más pagar por la estructura Ya que sí o sí tienen las cartas No es algo al azar Pero si eres una persona que juega 100% free to play Sí puedes considerar agarrar cartas exclusivas de estructuras Y la otra que decía era cajas grandes ¿Por qué? Porque las mini cajas tienen menos sobres Eso quiere decir que es más probable que saques una carta UR A que la saques en una caja grande Entonces si inviertes tu ticket en una carta de caja grande Estás ahorrando más gemas que si lo inviertes en una carta de una caja pequeña Obviamente si a ti te interesa más una carta de caja pequeña Igual puedes ir por ella Luego de eso nos vamos al punto número 4 Y es la antigüedad Entre más antigua sea una caja Es más recomendable usar tus tickets en dicha caja ¿Por qué? Por el hecho de que las cajas van siendo más y más inútiles Pero siempre hay una que otra cartita que se pueda usar Ejemplo de Ultimate Rising La Esfera Curivo es una de las cartas más usadas Que se sigue usando más bien Entonces si no quieres abrirte esta caja precisamente Pues puedes invertir tu ticket en la Esfera Curivo Carlos Alfredo gracias por suscribirte Bienvenido a la Cenofama Entonces si Eso también lo menciono Por lo mismo de la promoción de 50% de descuento Que están a 25 gemas los sobres Igual si hay alguna cartita que digas Uy si tuviera 25 por sobre Lo compraría mejor así Igual puedes esperar Ya sabes que cada vez van abarcando más Con esta promoción de 50% de descuento en los sobres Y la otra en este mismo punto de la antigüedad Es que tan útil es la caja Ejemplo Como van siendo más viejas Generalmente dejan de ser útiles Por el hecho de que ya no viene nada competitivo en ellas Pero a veces vienen más cartas Que te puedan ser más útiles Un ejemplo de esto Podría ser la caja de Gaia Genesis En esta caja viene por ejemplo El Zangan Que te sirve para farmíos y cosas así También te viene el Ciclón del Cosmos Carta decente Se puede considerar una Stable Ya que te puede limpiar campo Y también viene la Fuerza Espejo Agante Entonces vienen tres cartas Muy buenas Que tú dices Oye pues mejor me abro esta caja En lugar de agarrar un ticket de ensueño Para sacar ya sea La Fuerza Espejo Agante O el Ciclón Mejor me abro la caja Y más si ya están en promoción De descuentos de gemas Por eso también les voy a subir un video Acerca del 50% de descuento en gemas Para que sepan en que gastarlas también Y listo Ya con eso Ya tenemos nuestros consejos generales Acerca de estos tickets Ahora si les voy a dar mis recomendaciones De cartas Para gastarse el ticket Déjenme volver a encontrar este ticket Creo que es el segundo Si se exhala Va Aquí lo primero que siempre recomiendo Es que se los gasten en cartas Staples Eso quiere decir cartas Que les puedan servir en varios decks Casi siempre son cartas de magia y trampa ¿Y por qué? Porque estas cartas Aún si tocan sus decks Siempre las pueden mover A otros decks Y también siempre les recomiendo Gastárselo en nada más Dos copias Hasta dos copias Tener de cada una de las Staples Siempre es mejor Tener diferentes Staples A tener tres De una sola Staples ¿Por qué? Porque luego te tocan Dicha Staples Y ya no puedes usar las tres copias O ya no puedes juntar Con los decks Que estás usando actualmente En las que tienes De varias diferentes Nada más a dos copias Puedes juntar esas diferentes cartas En un mismo deck Pero bueno Esa es una recomendación Genérica extra Vale Ahora si nos vamos A las cartas que recomiendo Como dije primero Las Staples Vamos a empezar Por las cartas mágicas Ya que hay una Que siempre recomendamos Y siempre va a ser La número uno Y es El ciclón del cosmos Esta carta Incluso Ya ha sido limitada A tres Y es porque es muy buena En el juego No nada más Te quita Una carta De magia Trampa Sino que además Puedes pagar puntos de vida Y eso puede hacer Que actives habilidades Además de eso Viene en una caja Que prácticamente Nadie está abriendo Galactico Region Entonces creo que Es una muy buena inversión Y más Por el hecho de que Ahorita el ticket Es brillante Creo que El ciclón Es de las mejores Cartas que podrías agarrar Con este nuevo ticket Luego de eso Yo me iría Por la lanza Prohibida Antes La caja era Muy abierta Debido a que tenía Varios decks Muy buenos Ejemplo Los señores oscuros Y también Las adivinadoras Pero actualmente No son competitivos Entonces prácticamente La única carta Buena de esa caja Es la lanza prohibida Y esta sigue viendo juego Así que Entonces esta se convierte En la segunda opción De carta mágica Y como tercera opción Podrían agarrar El necroballe Ya que Varios decks Lo están usando Para impedir Que otros decks Se puedan mover Esto claro Dependiendo De cada quien Si quieres abrir La caja Donde viene Esta carta Yo creo que Sigue siendo una buena inversión Aún con el nerfeo A leister Otros ejemplos Podría ser El cofre De oro sellado Ya que esta carta Es exclusiva De decks De estructura de paga Entonces si eres Free to play Puede ser una buena opción Si eres free to win Obviamente no agarres esta Y para decks En especificos Podrían agarrar Por ejemplo Si están haciendo Black wings Un remolino oscuro Si es que le hace falta O incluso también El círculo del mago Nada más que Para mi el círculo del mago Es mejor ir a la caja Ya que tiene Varios decks Buenos Dentro de dicha caja Ejemplo Los cibadragones Precisamente Pero dependerá Cada quien Yo sé que muchos Ya han abierto esta caja Y simplemente les hace falta Un tercer círculo Y listo Entonces aquí es una muy buena opción Para sacarte la tercera copia De tu deck En especifico Luego nos vamos A lo que son Las cartas De trampa Aquí en primer lugar Voy a poner A la esclusa ¿Por qué? Porque también viene Una caja Que no es abierta Entonces Es mejor sacarlo Con un ticket De ensueño Te deshaces De una copia De esta carta Y listo Igual Algo que se me olvidó Mencionar Es que algunas de estas cartas Como ciclón Y la esclusa También vienen De paga Puedes comprar Una promo En donde te regalan Una copia De esta carta Claro Lo único malo de eso Es que solamente Te dan una sola copia Así que con esto Te podrías conseguir Una segunda copia Luego de la esclusa Yo creo que me iría Por la canadia Vienen una caja Que muchos consideran Comprar Por el hecho De que también Vienen los héroes Enmascarados Pero la verdad Es que hoy en día Ya están en estructuras Entonces Al menos que seas Free to play Si te convendría Más abrir la caja Para considerarte las demás copias De los enmascarados Y luego la verdad Es que hay Muchas cartas Que se pueden considerar Ejemplo La ira divina Que a veces Es muy usado Para negar Efectos de monstruos También podríamos Considerar El techo de agujas Pero igual Lo mismo Esta carta Viene en la misma caja De la canadia Entonces Si alguien la considera Creo que sería mejor Irse por la misma caja Lo mismo pasa Con ahogante Viene en la misma caja Que varias cartas Decentes Así que Consideren la caja Donde vengan Y ahora nos pasamos A lo que son Los monstruos Vamos a poner Extra deck Y normal Ya que la verdad Es que no hay tantos Monstruos De los cuales Considerar Lo que si es Y aquí les doy Otro consejo Que creo que ya lo mencioné Poquitito antes Y es que si van a ir Por una carta De un deck En especifico Primero traten De armarse El deck Con puramente gemas Y ya si en algún punto En algún reinicio No les salió cierta carta No se preocupen Ya con su ticket Pueden acompletar Dicho deck Pero solamente Usen el ticket Para completar No lo usen Para empezar un deck Entonces Ahora si Mi primer Consejo Para como monstruos Yo creo que Obviamente Sería La esfera kuribo Creo que este Es de los mejorcitos Ya que viene una caja Muy 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 vieja Entonces Fácilmente lo puedes Considerar Si ya tienes Dos copias Entonces si Mejor vete Por alguna otra cosita Después de esto Yo creo que Consideraría A Black Rose Y al Vermilion El Vermilion Creo que es Mejor que el Black Rose Ya que Ya hay muchísimas opciones Como niveles 7 Entonces creo que Vermilion Es de los más importantes Ya que es de los pocos Nivel 9 Buenos que hay Y también Otra cosa a considerar Es que tanto Black Rose Como Vermilion Vienen en la misma cajita También Esta vez voy a incluir Ya que ya está por aquí A la Diva Si tú no abriste esta caja No tienes ninguna Diva Y te interesan los monstruos XYZ a futuro Ya sabes de algunos monstruos XYZ a futuro De rango 2 Que puedan salir Muy buenos Esta carta tal vez Te pueda interesar O también Si quieres esperarte Que si salen O no salen Dichos monstruos Te puedes esperar A gastarte El ticket Si es que Si estás considerando Esta carta Pero bueno Nada más lo menciono Porque es una carta Muy buena Para poder hacer XYZ De nivel 2 Rango 2 Vale Luego de eso Vamos a otras cosas Genéricas Ejemplo El dragón de chatarra Muy buen monstruo De nivel 8 También tenemos Al Brionac Muy buen monstruo De nivel 6 Por supuesto Considero que su caja Es buena Ya que también viene El purgatrío Y vienen los alas negras Pero eso siempre y cuando Te hayas armado Alas negras O los ceroelementos Ejemplo Y por último A considerar Para los free to play Caballería oscura Una carta muy buena Que viene en la estructura O también Así como yo Ya lo he hecho El mago silencioso Mago, maga silenciosa Como quieran llamarle Yo ya tengo 3 Precisamente Con puramente tickets Así que si Esas son Mis recomendaciones Para estos tickets De ensueño El ticket de ensueño UR Espero les haya servido Si fue así No olvides Compartirlo Con tus amigos Para que ellos También sepan Cómo invertir Sabiamente Suit Y que te ensueño UR Ahora si me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerda dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!